Abogados del Mayor del Ejército de la República Dominicana, José Iván Igor Díaz Terrero, lo desvinculan de haber conseguido las armas para que se realizaran asaltos a camiones de valores y entidades bancarias. Daya Sena, en directo ya con nosotros, nos dice que también, que opinan los actos de algo así depositados en la Fiscalía del Distrito Nacional por el abogado del Mayor Elvin Rogers Rodríguez. Adelante. Gracias, y es que tras presentarse desde tempranas horas y de forma voluntaria en el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, el Mayor del Ejército de la República Dominicana, José Iván Igor Díaz Terrero, ofreció declaraciones sobre supuestas vinculaciones que se le hacen al caso del abatido John Emilio Percival Matos y al apresado y coautor de los asaltos a varias entidades bancarias dentro de centros comerciales Brian Peter Félix Paulino y también al Mayor del Ejército, Elvin Rogers. Todos los miembros del equipo de tiro del Ejército fueron llamados para investigación, dado que uno de sus miembros fue allanado a su casa y además de eso está aparentemente involucrado en el caso y ya está siendo procesado por la Fiscalía. En el caso del Mayor Díaz Terrero, él no ha sido detenido, simplemente se llamó para conversación y él va a esclarecer la situación del arma que fue encontrada en la casa del Mayor Elvin. En tanto que Giovanni Martínez Mercado, abogado del Mayor del Ejército, Elvin Rogers Rodríguez, denunció que a su defendido no se le ha especificado los motivos de su apresamiento y que fue detenido irrumpiendo la ley, sino por lo que el debido proceso de ley debe ser llevado conforme establece la Constitución de la República. Desde el momento mismo que el ciudadano Elvin, el Mayor Elvin Roberto Rogers Rodríguez, fue detenido, debió ser informado de qué se le acusaba, por qué y cuáles de las órdenes judiciales se le estaba allanando en su casa. Destacar además que en este preciso instante, Iván Igor se encuentra en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor J2, dentro del Ministerio de Defensa, al cual se le ha prohibido la entrada en los medios de comunicación. Esa es toda la información. Yo retorno al estudio. Bueno, muchísimas gracias, Daya. Estaremos atentos también.